Vas a poner un cuadro en la pared, quieres saber dónde está la madera, quieres saber si están pasando tuberías de agua por detrás de tu pared, quieres saber qué hay detrás de tu pared, quieres saber si hay ratones o roedores o cualquier cosa detrás de la pared, quieres saber dónde pasan los cables eléctricos para no electrocutarte cuando vayas a abrir un hoyo en la pared, quieres saber si hay alguien detrás de esa pared. Bueno señores, la tecnología avanza y con este equipo todo eso lo puedes hacer. ¿Cómo están queridos amigos de YouTube? Gracias por regresar al canal y hoy traemos algo súper interesante que quiero hacer el unboxing con todos ustedes aquí. Yo todavía no he abierto el equipo que me ha mandado esta compañía acá, pero está súper súper interesante. Vamos a ver qué nos han mandado, papelitos no, es esto que está aquí señores y que se llama Wallabot, Wallabot, Wallabot. Me encanta porque los colores pegan con mi estudio y me gusta muchísimo señores. Vea por usted mismo, dice aquí, conecte Wallabot DIY a su teléfono Android y vea qué hay detrás o dentro de esa pared. Vea hasta 4 pulgadas de profundidad a través del drywall o concreto, es decir, a través de las paredes de yeso o de concreto. Identifique objetos que están escondidos de metal, los pipes, las tuberías, corriente o movimiento que haya detrás de su pared. Usted lo puede ver con este device. Incluye un app update con new features, incluye un app donde hay nuevas cosas que ellos están sacando. Este es el producto señores, se llama Wallabot, Wallabot DIY, Wallabot, es un escáner para la pared. Y aquí está, bueno, ya ustedes lo vieron, se los puse a mi pantalla, los tubos de los palos que hay detrás de la pared, ya sean de madera o de metal, las tuberías de agua, las tuberías de corriente, los cables de corriente o movimiento. Todo eso lo puedes ver, descubrir qué hay detrás de tu pared con este pequeño device. ¿Y esto qué cosa es? Ah, esto es una cajita que ellos me mandaron para guardarlo. Qué bonito está. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a abrir acá la cajita. Mira, mira qué bonito. Esto es algo, señores, que ustedes deberían tener en su casa. Aquí adentro, bueno, nos trae posiblemente unos stickers, pero estos stickers no traen nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí nos traen, bueno, unos cablecitos de USB, micro USB a USB tipo C y de micro USB a micro USB, según para el device que tú tengas. Esto de aquí, vamos a descubrirlo, qué cosa es después, no sé qué cosa es. Pero bueno, esta es la bolsita para guardar el equipito. Está bien bonita, se protege bien, bien, bien chula. Vamos a abrir el equipo. Ya una de las cosas que vi que no me agradó mucho es que es simplemente para Android. No entiendo cómo una compañía que hace un producto como este no diseñe para iOS. Pero bueno, bueno, ya la cajita la vimos. Vamos a ver el equipo. Bueno, abrimos y este es el equipo que más nos incluye la cajita. La cajita nos incluye exactamente lo mismo que viene en esta bolsita, porque esta bolsita ellos la venden por separado. Es decir, que lo único que viene de diferente si compras solamente el producto es la bolsita. Pero todo lo que está aquí también lo trae la caja. Los dos cables de USB, micro USB a micro USB y micro USB a micro USB tipo C. Tiene estas cositas que no sé qué cosas son. Y por supuesto, el manual. Este manual es fantástico, porque aquí dice... Sensore en italiano. Inicia en italiano. En portugués. En chino. En japonés. Me imagino que por aquí estén los idiomas más bonitos. Contenido. Cómo comenzar. Y aquí está en español. Gracias. Gracias. Dice aquí contenido y comenzar. Bueno, contenido. El sensor, que es este que está por acá. Los cables USB. Una almohadilla de gel adhesiva. Colóquela entre su celular y su Wallbot para fijarlos. Oh, ya, 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 ya. Ya entendí. Es decir, que esta almohadilla la vamos a colocar aquí. ¿No? Y acá vamos a poner el celular para fijarlo. ¿Qué más dice? Lámina plástica. Debe ser esta. Colóquela en la parte que va hacia la pared de tu Wallbot para evitar daños a la pared. Ya. Es decir, esto que yo pensé que era un sticker no es un sticker. Esto es para ponerlo en el lado de acá. ¿Ok? Lo que vamos a colocar para cuando rocemos este equipo por la pared, pues no daña la pared. No la raye. Si la tienes pintadita o algo así. Bueno, señores, vamos a... Vamos... Aquí está el equipo. El equipo realmente es súper, súper liviano. Está tan liviano que me da hasta miedo que se vaya a caer porque es un... Está súper, 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 pero súper livianito esto. Así que, bueno, voy a estar... Voy a entrar un momentico en la computadora a la guía a ver cómo es que funciona esto y seguimos en un set. Bueno, señores, aquí es bien fácil. Aquí podemos ver en la página del Wallabot. Usted puede ver el setup, la guía, paso por paso, todo lo que debe hacer. Aquí el número uno, por supuesto, es el Unbox, el Wallabot, que es lo que incluye dentro del paquete. El Wallabot, por supuesto, los cables, los cables USB tipo C y micro USB. Estos son los cables que usted va a utilizar para poder conectarlo al teléfono y poder usar el equipo. Eso es lo que nos está diciendo por acá. También nos incluye estos plásticos, que son los que se ponen en la parte de atrás del equipo, y el gel entre teléfonos. En el punto número dos, vamos a ver qué nos dice, que nos orienta Download the app. Tienen que bajar el app al teléfono. Vayan al Google Play. Recuerden que es solamente para Android. Open the Wallab. Allow access. Y tienen que seguir todas las instrucciones que te va a dar paso por paso en el equipo. Hay veces que tienes que reanudar el equipo y el app, pero va a funcionar. Tienes que darle permiso para que el Wallab pueda acceder a los videos, a las fotos, dentro del device. En el número tres, dice Get Started. Vamos a comenzar. Lean los términos de servicio. Tienen que darle a Agree. Esto es dentro del app. Y Answer. Do you have any Wallabot device? Tienen que responder estas preguntas que les van a salir aquí. Y en el tercer punto nos va a decir que lo registremos. En el número cuatro, vamos a ver que conecte el Wallabot a su dispositivo. En mi caso, yo usé un tablet. Lo vamos a pegar con esa pegatina redonda que viene. Y lo vamos a poner aquí, que es bien fácil entre el equipo, el Wallabot y el teléfono. Vamos a estar seguros de que los cables queden en la misma posición. Es decir, como ven en la foto, los dos cables conectados en el mismo lugar para que alcance el cable. Y esto va a hacer que el equipo reconozca entonces al Wallabot, que te lo está diciendo aquí. Y vas a darle OK para allow access al Wallabot a tu device. En el número cinco, dice Using Wallabot efectivo. O sea, usando lo efectivo. Tienes que escoger qué pared es la que vas a escanear. Pared de yeso o pared de concreto. El drywall o concreto. Y básicamente tiene tres tipos de uso. En el paneo, que es de lado a lado. Vas a también imágenes. Dónde está exactamente lo que estás escaneando. Y eso es básicamente ya aquí en el número seis. Te da algunos tips, algunos consejos en el paneo. Te van a dar, por ejemplo, las distancias en los que están cada objeto que está dentro de la pared. Qué distancia hay de uno al otro. Es fantástico, señores. Es realmente fantástico. Bueno, y ahí ustedes pudieron ver que sí, definitivamente sí. Tienen la información paso por paso en su website. La información la voy a poner debajo de este link. Recuerden, debajo de este video está el link donde lo pueden comprar. Y el link también de la página de internet y todo eso. Así que sí, sí tienen paso por paso. Así que ahora todos esos pasos los voy a seguir yo aquí con ustedes. Y vamos a ver si el Wallapod funciona realmente para escanear detrás de nuestras paredes. Bueno, señores, ya he estado bastante tiempo, más de un día, trabajando con el Wallapod. Aquí está y como ustedes pueden ver, lo tengo instalado en un tablet de Samsung. Ahí está, en un tablet de Samsung. Y cuando ustedes conectan el cable, van a ver cómo sale este anuncio. Ahora se quitó, ahora que yo quería enseñárselo, se fue. Vamos a volverlo a colocar. Y ahí está, está el anuncio diciéndonos que está reconociendo el equipo. Entonces le damos aquí a OK. Y nos vamos a el app del equipo. Aquí ustedes pueden ver que esta es la primera opción que nos va a dar. Esa opción es, como aquí lo dice, para calibrar el equipo. Lo que hacemos es que le damos a Start, lo colocamos en la pared y comenzamos a dar esas vueltas que nos está pidiendo ahí en la pared hasta que se llenen todos los círculos de color azul. Y entonces nos va a informar que ya el equipo está calibrado. Una vez que el equipo ya está calibrado, nos va a salir una ventana como esta, donde tenemos varias opciones. Aquí nos dice, por ejemplo, qué tipo de pared vamos a escanear. Aquí abajo nos dice el drywall, que aquí en Estados Unidos usan las paredes de yeso. O nos está pidiendo que cojamos si entre drywall o concreto. Podemos escanear cualquiera de las dos. Y en la parte de arriba, aquí nos va a dar algunas opciones que ustedes pueden ver, cómo es el paneo de lado a lado o más información, por ejemplo, una información más exacta de dónde es que está el objeto que estamos viendo detrás de la pared. Tengo que mencionar que la mejor opción para utilizar este equipo es con un teléfono. Un teléfono que yo pudiera decir que pudiera ser, por ejemplo, el Samsung, el Galaxy y específicamente del S6 hacia adelante. Ellos dicen que hasta el S5, pero yo no me arriesgaría si no tienen el equipo. Si tienen el equipo ya pueden probarlo, pero si van a comprar un teléfono específicamente para usar este equipo, porque recuerden que trabaja solamente con el sistema de Android, no trabaja con iOS, no trabaja con Apple. Entonces, en ese caso, yo escogería un teléfono como el Galaxy del S6 hacia arriba, S6, S7, S8, cualquiera de esos teléfonos. No utilicen los Notebook. Ellos no le especifican en su página, pero sí he visto algunas personas que no les ha trabajado. Igual que no les ha trabajado en otros sistemas de Android, en otros teléfonos como por ejemplo el Motorola, el Google, en fin, yo buscaría las opciones. Si ustedes se deciden comprar este equipo, yo optaría por ir por el Galaxy y en este caso el S6, que es bien económico en este momento. Pero como ustedes pueden ver, yo estoy utilizando el equipo ahora mismo con un tablet de Samsung. Aquí lo pueden ver y funciona perfectamente siempre que ustedes tengan un sistema de esto, un tablet, un teléfono. Traten de hacer el upgrade porque este tablet yo lo tenía guardado y no tenía el upgrade del último para el sistema de Android y no me estaba funcionando bien. Una vez que le hice el update, empezó a funcionar perfectamente el app y el equipo. Lo reconoce sin ningún tipo de problema y he trabajado, como ustedes han podido ver, sin ningún tipo de problema con este equipo. Esto es maravilloso, señores. Este equipito, yo tengo que decir que yo lo recomiendo. ¿Dónde está la cajita de este equipo? Aquí está. Es algo que realmente recomiendo tenerlo en la casa. Bueno, señores, yo quisiera realmente recomendar, yo lo recomiendo, recomendarles a todos ustedes que este equipo, si a usted le gusta hacer trabajo en su casa, si quiere poner un cuadro, si quiere poner un espejo, o si quiere saber qué hay detrás de sus paredes, muchas veces vamos a querer perforar la pared para cualquier cosa y siempre es bueno saber qué hay detrás de la pared porque nos puede causar un daño mayor. Imagínense que hayan cables eléctricos detrás de las paredes y cuando usted haga una perforación, pues haga un corte de circuito y en el menor de los casos se les van los brackets. En el mayor de los casos puede incendiarse la casa. ¿Qué tal si van a hacer un orificio en la pared? Como dije anteriormente, para un cuadro, para un espejo, para colgar un estante, lo que sea. Y detrás de la pared hay una tubería de agua. Cuando el taladro pase y ponche esa tubería de agua, un gran problema se va a buscar usted. Por eso siempre es bueno tener algo y esto es espectacular porque la precisión es muy buena. Es bien preciso y te va a dar una información bien exacta de lo que hay detrás de tu pared. Ya sean los postes de madera, ya sean los postes de metal, ya sean tuberías o cables eléctricos. Él te va a decir qué es lo que hay y en qué lugar y en qué posición está. También si tienes problemas de ratones o roedores en tu casa, este equipito va a detectar todos esos movimientos detrás de la pared y te va a informar que sí, efectivamente detrás de esa pared hay movimientos que pueden causar, que estén haciendo daños en tu casa estos animales. Así que señores, esta es mi recomendación. Yo agradezco que me hayan mandado esta bolsita. No viene incluida en el paquetico, pero yo recomiendo que la compren porque es una buenísima protección. Esto es un equipo electrónico y es muy bueno que lo tengan protegido porque esto no es una cosa que se usa todas las semanas ni todos los meses. Así que lo van a tener protegido aquí. A no ser que usted sea un handyman o una persona que trabaja haciendo proyectos en diferentes casas. Pues bueno, mucho más se lo recomiendo muchísimo más. Esto es algo que si tú eres un handyman o algo así, deberías de tener y no dejarte llevar por esos otros sensores que no son muy precisos. Debajo del video, recuerden en la descripción, ahí está toda la información, dónde lo pueden conseguir, el precio. Bueno, ahí lo tienen en la página de la computadora, 64 dólares con 99 centavos, 65 dólares. Y si quieren agregar el estuche, creo que son unos 20 dólares más. Bueno, señores, ya ustedes saben, muchísimas gracias por seguirme. Recuerden que también ahí pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, que voy a estar haciéndole un update a todas esas páginas. Pero lo principal es suscribirse aquí a la página y compartirla con todos ustedes. Suscríbanse aquí a la página de YouTube. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video. Yo soy Devisón, esto es Lo Recomiendo. Bye, bye. Chau.